Hola, hola, hola a todos, esta vez les voy a traer un nuevo video para este canal y este video va a ser muy rápido ya que salió una nueva información acerca de la gran final de Free Fire como están viendo en estos momentos en pantalla acaban de informar que hoy sale nuevo código así que si no te quieres perder este nuevo código que al rato yo subiré recuerda suscribirte y activar esa campanita para que seas de los primeros en obtener este código y pues si eres nuevo en este canal te recomiendo suscribirte ya que ya vamos para los 1500 suscriptores espero su apoyo de ustedes y nos vemos al rato con el código, bye bye